Pongale la cola al burro! Mira Francesca Basta, basta! Fuera de mi casa! Como que? Ahora claro Noni, no te entendimos Y dijo quédense en mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! 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 Aprovechadores remoras! ¡Lárguense de acá! ¡Fuera! ¡Fuera! piedasy de su chunza, su banda, su bulla, su rata. ¡Largo! ¡Fuera! ¡Nos quiero mirar acá! ¡Fuera! 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 Builder,loquina,laquina,tokina,laquina,laquina,laquina,laquina,laquina,laquina You are the loka! Por su culpa, perdí la razón y me ablandé y buscando cariño que hay ahí en la jarra de desgraciado Maldito vividor de Diego Montalbán Pero no me volveré a pasar ¡No me volveré a pasar! ¡Largo, lasca, fuera de mi vida! Yo soy Francesca Maldini ¡De mí no se burla nadie! ¡Nadie! Parece que me perdí de algo bueno Ellos se van, ustedes se quedan Cada quien en su lugar Sí, Francesca ¡Giro! ¡Me almuerzo! ¡Giro! ¡Giro! ¡Giro, Fletucina, la putonesca! ¡El pato favorito de mi padre! Nunca la había visto así Parece que esta es la verdadera Francesca Maldini Mi papá la tenía adormecida ¡Giro! ¡Ay, Francesca San! Ahora muerto es casi listo Oigan, ¿de quién fue la magnífica idea De ir a gasajar a doña Francesca? Doña Francesca ha cambiado Ya no es la misma de antes ¿Qué pasó? Les dije que no fueran, ¿ve? ¿Pero en qué momento te veo? ¡Pero se los dijo a ustedes! ¡No me escuchan! ¿Qué pasó? ¿Qué les dijo doña Francesca? ¿Que no quiere verlos? ¿Que quiere estar sola? Corrección La noni ya ha vuelto a ser la de antes La que no me quería en su casa ¿Pero qué dices? La que me separó de Isabela Cuando éramos chibolos La que siempre se peleaba Con mi Nelly Zet La que se fugó con Mariano Penn Davis El día de nuestra boda La que te quitó a Carlos Cabrera, mamá La de siempre Estaba tan enamorada de Diego Montalbán Que se le había ablandado al corazón Tan contentos que estábamos Con la huida de Ratatuel Pero desencadenona Noni relobre Dios nos coja confesados ¿Cómo que no escuchaste nada? Imposible no oír esa banda de pueblo Pensé que era una pesadilla Con recuerdos del pasado ¿Y tu madame Nos votó como unos apestosos? Está muy dolida Justamente íbamos a darle nuestro apoyo Un poco de alegría Para que olvide todas las maldades Que le hizo el desgraciado de su marido Yo te entiendo, Gilberto Pero madame ahora solo quiere paz No una fiesta patronal Con lo que nos gastamos En bocaditos y decoración En fin Y tú estarás saltando en un pie, ¿no? Imposible Alegrarme con tanta desgracia Me refiero a que por fin Doña Francesca abrió los ojos Todo era tal como tú lo has dicho Y ahora el Montalbán Está fuera de juego Así es, amigo Poco a poco Todo volverá a la normalidad ¿Cuál normalidad? No seas cobarde Declarale tu amor De una vez Ella sabe cuánto la aprecio Aún más ahora Que me ayudó tanto en mi recuperación Es tu momento, Peter Ella ha sufrido una tremenda decepción Te necesita ahora más que nunca Quizás tengas razón, amigo mío ¿Será que por fin Llegó mi turno? No pierdas el tiempo, amigo La vida se pasa Y las oportunidades se van No vaya a ser que Doña Francesca Se consiga otro gigolo Que la boca se te haga chicharrón Tú no puedes hablar así de Madame Ya pasó una vez No faltarán hombres interesados en su fortuna Madame no volverá a cometer el mismo error dos veces Esperemos que no Pero no va que se la guarde Pasa, Peter Le traje su cafecito, Madame Gracias, Peter Tú me adivinas el pensamiento No sé qué haría sin ti ¿Qué haría yo sin usted, Madame? Escapé del infierno por mis propios medios Pero usted me sacó del limbo en que me encontraba Qué terrible todo lo que nos ha pasado, Peter Y pensar que estuve casada con El cómplice de mi peor enemiga Eso no quedó claro Fueron amantes, Peter Eso los convierte en cómplices Deliberadamente o no Diego estuvo pasando la información a Claudia Llanos Será mejor dejar atrás Esos terribles recuerdos ¿Qué me pasó, Peter? ¿Cómo pude casarme con Con esa limaña? Ese embaucador traicionero Ay, ¿qué me pasó? Y tú me lo advertiste Yo estaba humilada Y no te hice caso La soledad Es mala, consejera Es que no soy digna de ser amada Ni Bruno Ni Diego Ni Carlos Cabrera Mariano, tal vez Pero Ya sabes quién lo mató Mi vida amorosa está asignada por la fatalidad Yo siempre estaré a su lado, madame Gracias, Peter No sabes Lo feliz que soy De que hayas vuelto ¿Cómo pude casarme con Una historia Una buena historia Una historia de amor Y esta vez Yo puedo sentir Que esto será para siempre Una buena historia Una buena historia Una historia de amor Esa fue así Yo sé très bien Ça será para siempre Cuando tú prends, mamá Yo di plus rien Adelante Hola, Macarena Me cuesta un poco dormir No sé si te molestas Si te hago compañía Pero, Francesca ¿Cómo me vas a molestar? Siéntate Todavía no soy la Francesca Maldini De siempre Las 24 horas Me contó Alesia Lo que pasó en el restaurante Fue horrible Pero tenía que pasar Claudia y Anos Nos engañó a todos Si estás tratando De justificar a tu hermano No, no, no No, te juro que no El que ama No engaña Así es Francesca Muchas gracias Por tu cariño Y por Por dejarnos quedar En tu casa Gracias a ustedes Por convertirse En mi familia Gracias a ustedes Gracias a ustedes